Pues algo indescribible y cada 15 ya estaba con ahora sí voy y ahora sí voy, pero pues no, pasaba una cosa, pasaba otra y no se me ha sido, pero a Dios les doy gracias que ahora sí. Estoy contento porque obviamente el club, el de mis amores, se ha acordado de uno, por la trayectoria que pasó, fue corta, pero sí muchas historias, diferentes épocas, grandes historias, nos tocó ahí por vivir varios procesos en el club de fútbol Monterrey, tanto buenos como malos. Con mucha alegría, quedé muy satisfecho de lo que hice, a lo que coopere, por lo que coopere a que hubiera aquí este fútbol que se está desarrollando. Los 11 años en básicas, tercera división, Saltillo Soccer, que era la filial de Monterrey, y después de debutar con el club de mis amores, pues digo, un orgullo. Porque sigue el camino que lleva, siempre buscando lo mejor, lo mejor para su equipo y para la gente de su equipo, su público, que yo creo que es uno de los mejores de la República. Que me siento yo también orgulloso de conocer este público tan, tan humano.